Hola a todos, bienvenidos a este video de reacción llamada SFM Finance in Shrek Swamp Que es una video de reacción, ya sé que este video es del año, no sé si de 2015 o 2016, no me acuerdo Pero es un, lo voy a reaccionar porque yo lo, que es gracioso Así que sin más que decir, empecemos con el video Ahí están las chicas y bonas y asustadas Pero estás parando trompadas Que hijo de puta Pero por qué, un carretario cuidado de ogros La próxima noche Espera tío, que voy a hacer esto Ahí está Pero por qué así, un carro en el, en el auto Y bajar el tiempo, nada que ver Uh, atropelló a Bonnie Le rompió la máscara Better out than in, I always say Oh Uh Uh Well, I think that's it Uh, you should be golden Uh, check the lights, throw the pretty hit you need to Uh, keep the music box wound up Piece of cake Have a good night, and I'll talk to you tomorrow Jajaja, tiene un baile portátic, hijo de puta What the fuck What the fuck Metasonic Uh, 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 la traga tropa Oh, ay, oh, ay, oh, ay I can't get the extra Well, I can't get the train to sleep Oh, I like it to sleep Hey, how do I like to sleep Hello Jajaja Uh, no, it's hard Hi Hi ¿Qué f*** c*** estás haciendo con mi licencia? ¡Venga! Au! ¿Qué fue eso? Uuuh A ver quién fue Le arranca el pico Y se nos meten Se encapo en el hordo Si para todo empezaría a correr De Mortal Kombat Fatality Pero entonces la otra pata Falló ¿Qué hija de puta? Uff, se lo meten en el hordo Que palizón encima Ahora bajan el tiempo otra vez No le pasó nada a Balloon Ball Me equivoqué ¿Qué hija de puta? 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 ¡Chao, chao!